Y pasamos ahora a un tema de salud femenina. Aunque la menopausia no es una enfermedad, sino un proceso natural, en algunas mujeres puede manifestarse con síntomas muy molestos que repercuten en su bienestar. Pero ahora la Administración de Alimentos y Medicamentos le dio luz verde a una píldora que atenúa las molestias de la menopausia. Tana Grivero nos tiene más de esta medicina que por el momento, y esta no es tan buena noticia, tiene un precio de 550 dólares cada pastilla. Con tan solo 35 años, a María Elena Guillén le tocó pasar por la menopausia, una experiencia que dice la marcó hasta el día de hoy, 23 años después. En mi caso muy molesto, mucha alteración en mi cuerpo, mi estado de ánimo, mucho dolor de cabeza, a veces mucho decaimiento. La buena noticia es que la ciencia ha evolucionado con respecto al tema. La Administración de Alimentos y Medicamentos recientemente le dio el visto bueno a una píldora no hormonal que se toma una vez al día para tratar los síntomas como la sudoración, enrojecimiento de la piel y escalofríos de esta etapa natural por la que pasan las mujeres. El tener una nueva medicina como esta, que permite tratar los síntomas ya sean moderados o severos de la menopausia, es algo extremadamente útil. Incluso algunos pacientes han dicho que eso les ha cambiado su estilo de vida. El nuevo medicamento de venta con receta, Fesolinetan, será bien recibido por quienes no pueden tomar terapia hormonal, como las sobrevivientes del cáncer de mama, también aquellas mujeres que tienen antecedentes de hemorragia vaginal, ictus, infarto, demiocardio, coágulos sanguíneos y enfermedad hepática. El fármaco utiliza una nueva estrategia porque actúa con las conexiones cerebrales que ayudan a controlar la temperatura corporal. Y aunque no todas las mujeres experimentan la menopausia de igual manera, están de acuerdo en que una ayuda les hubiera evitado más de un trago amargo. Cambios de humor, cambios de, ¿cómo se dice?, hasta de dormir, o sea, caes como en una depresión. El medicamento puede causar daños en el hígado, por lo que los expertos dicen que las mujeres deben someterse a exámenes antes de consumirlo, pero también deben ser monitoreadas después de comenzar a utilizarlo. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión. Gracias por ver el video.